Hola, ¿cómo están? Este es el video de hoy que voy a hacer el especial 5 suscriptores les agradezco mucho por este poco tiempo, ya tengo 5 suscriptores creo que 3 días desde que tengo el canal ya tengo 5 suscriptores les agradezco mucho los que se han suscribido y a los que no también para que se suscriban, también suscríbanse y el especial de 5 suscriptores voy a explicar los cuidados no reproducción todavía cuidados de las ranas albinas también hay no albinas africanas de así ranas de uñas africanas estas las pueden ver en los acuarios ahí, chiquitita la venden estas ya están grandes, tengo 2 la otra anda escondida siempre están y media escondita las dos la otra está ahí se le ven las patas los cuidados son muy fáciles hacerle cambios de agua yo le hago cambios de agua cada tanto porque tampoco es que cagan mucho porque son solo 2 en toda esta pecera enorme tienen con poco nivel de agua ya vieron porque les había explicado que se están doblando los estantes y bueno, aireación ya no le tengo porque ya no llega y están perfectamente están perfectas porque ellas sacan su cabecita en la vida natural y toman oxígeno y no necesitan aireado esto sería más para tener una mejor condición que aparecen hola, mirá saluda a la cámara a ver si está enfocado bueno y la temperatura temperatura ambiente porque las tuve las tengo hace como 4 años 5 no digo 4 o 3 años y acá en Argentina que es donde yo vivo las tengo sin calentadornidad temperatura ambiente y están perfectas la alimentación que les doy y al principio les daba carne pues como se me complicó les empecé a dar tuifets ahora lo busco este le doy antes le daba otro que venía en un acuario de lomas que está entrevenida mex y no sé qué pero ahora le consigo este que es más barato tuifets pero no no el vivo ni nada hay que agarro es así ven sequito juguito sequito y eso les doy ahora les voy a mostrar como comen aunque hace poco les dije comí pausa yo para llamarlas ya las tengo ahí les hago ruido así en la tapa uy vieron como agarró se lo estoy comiendo con las manitos ayuda ven ahí están las dos miren bien 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 como comieron y con las patitas se van metiendo el cubito en la boca así van comiendo les tiran en realidad dos cubitos enteros de estos partidos así en pedacitos una o dos veces por semana cuando son así grandes eso está más que bien y cuando son chiquititas quizá un poco menos cada un día así un día no así pero cuando eso si son chiquititas si son así una o dos veces por semana eso un cubito cada una un cubito partido en varios pedazos para cada una está más que bien ven ahora andan ahí ya empezando ahí a tragarlo y se esconden ahí con su pedacito de comida para que nadie se lo robe y así andan creo que el mejor momento del video fue este fue cuando empezaron ahí a comer así que bueno no es muy difícil mantener esta rana el pH del agua desde 6 ahora debe estar bajito porque hace bastante no les cambio hoy le debería hacer un cambio le voy a hacer hoy un cambio de agua un pH entre 6 y 8 también como los guppi andan bien son durísimas estas ranas aguantan cualquier cosa y son las mascotas perfectas pues no necesitan mucho cuidado por lo menos para mí para la reproducción quizá más complicado pero yo nunca quise reproducir porque están bien así así que bueno creo que hasta acá el video ya expliqué la alimentación el mantenimiento depende de como veamos si veamos que se empieza a juntar y caca como ahí en eso medio amarronado entre las piedras eso eso significa que ya están juntando bastante y hay que limpiarle no lleguen a este punto como llegué yo limpiele antes pero digo son durísimas porque se bancan todos y andan más que bien acá están enormes porque desde que las compré eran así chiquititas y ahora se hicieron enormes acá en la mano no se aprecia bien pero ya tienen casi el tamaño de mi mano no se aprecia no ¿por qué no se aprecia? si ahí ahí está bien ¿ven? también lo tienen ya así que bueno con esto están más que bien para cuidarlas y bueno ahora voy a tener que hacer un cambio de agua porque bastante sucia está pero bueno la naturaleza también con toda la contaminación que hay y eso están más que bien acá 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 tienen las condiciones perfectas ok acuérdense limpien no dejen como yo que deje estar esta pecera pues si no pueden tener enfermedades ok estas nunca tuvieron y están lo más bien comen bien ellas también saludan y les agradece todos los 5 suscriptores que tengo así que bueno el nombre científico de esta rana es Cenopus laevis y más adelante haré un video sobre la reproducción quizás no sé quizás no lo haga quizás sí así que bueno chau hasta el próximo video chau chau Gracias.